¿Qué análisis podemos hacer desde el partido? Hubo un partido disputado, donde podemos haber ganado el segundo tiempo, estábamos mejor, terminamos perdiendo un partido por un error no forzado, simple, simplemente eso. ¿Ha habido tramos del encuentro de lo que sí ha llevado el control Sevilla? ¿Faltó quizá contundencia en el área rival, aparte de la contundencia en el área propia? Puede ser, no sé, habría que analizarlo bien. Yo creo que el plan del partido contra un equipo que juega bien se llevó a cabo, se dominó y la verdad que se terminó perdiendo en el final. ¿Con qué nos podemos quedar? No, no con nada. La derrota nos deja absolutamente nada más que seguir trabajando. Perfecto, muchas gracias Jorge. Estamos con Iván Rakitic, capitán del Sevilla. Bueno, Iván, ¿qué análisis podemos hacer desde el partido? ¿De qué manera matarte a ti mismo? Creo que es inexplicable lo fallo que tenemos. Ya no es de apuntar a nadie, pero tenemos que estar ya en el punto de que esas cosas no nos pueden pasar. No pueden pasar, no estamos para tonterías. Tenemos que sacar el Sevilla Fútbol Club de donde está ahora mismo y de esta manera va a ser muy complicado. Tenemos que entender de que ahora mismo no estamos ni para hablar, ni mucho jiji, jaja, sino esa cosa no, piernas duras a reventar, a por todas y tenemos que tirar para adelante, pero esas fallas no pueden volver a pasar. Dice menos palabras y más hechos. La única solución es trabajar más. Sí, sí, lo que he dicho. No estamos para reír demasiado ni... Bueno, ya es tirar para adelante, juntarnos más que nunca. Creo que hicimos muchísimas cosas hoy para poder llevarnos el partido, pero claro, si te metes un tiro tú mismo, pues es bastante más complicado ya independientemente de la situación que estamos. Esas fallas no pueden pasar porque peleamos, luchamos y estamos ahí, y al final pasa una cosa así. Pero ya aparte del gol, hay cosas que no podemos explicar ni aceptar. Ya tenemos que tirar juntos para adelante. El Sevilla Fútbol Club tiene que estar arriba y tenemos que sacarlo de ahí donde estamos ahora mismo. Y sinceramente, solamente trabajar y que todo se cae en la boca. Perfecto, muchas gracias. Te veo en la cara la tristeza que tenemos todos. ¿Qué análisis podemos hacer del partido, Jesús? Pues no, a ver... El equipo se ha puesto por delante, creo que era lo más difícil hacer ese primer gol y luego se nos ha escapado, la verdad que hay que mirarse cada uno de nosotros y remar todos juntos. Ha habido tramos en los que el equipo sí ha jugado bien, pero tampoco ha traducido eso en el marco de esa superioridad una vez que había empatado el Girona. ¿Se puede quedar uno con algo? Sí, ellos han hecho el empate, pero luego hemos tenido oportunidades para hacer el segundo, no lo hemos hecho y al final pues ellos han hecho el gol y así es complicado. Ahora dos partidos en casa, a margen de la Copa del Rey, por ahí pasa la reacción que debe tener Sevilla, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy era un día importante para seguir en el crecimiento que estábamos teniendo y bueno, se nos ha escapado el partido. Muy bien, muchas gracias Jesús. Así es, volvía Girona a Bono, pero se va con un mal sabor, el mal sabor de boca que tenemos todos, ¿verdad, Bono? Sí, la verdad muy mal sabor de boca porque venimos con la intención de ganar y bueno, no cedió y por la forma que cedió, pues más todavía. Así que bueno, no queda otra que sacar rebeldía, sacar mejores versiones de cada uno de nosotros, mejor versión de todo el equipo en general y afrontar el partido que viene para ganar. O sea, no nos queda otra cosa. ¿Qué mensaje se le puede trasladar a la gente de cara a ese doble compromiso en casa que tenemos ahora antes de acabar la primera vuelta, independientemente de la Copa del Rey? A ver, es verdad que el otro día la gente nos ayudó mucho, el día del Getafe, nos ayudó y ganamos el partido y así tiene que ser. Yo creo que el civismo entiende la situación, entiende que para nosotros no es sencillo, así que bueno, tenemos que estar juntos más que nunca para sacarlo hacia adelante. Y como te he dicho, quedan dos partidos ahora en casa para terminar esa vuelta, entonces bueno, hay que ir con todo. Perfecto, muchas gracias, Bono. Gracias.